Una maratónica agenda cumplirán en la capital del país varios diputados del departamento de Arauca. Junto a la gobernadora de Arauca se reunirán con varios ministros del gobierno nacional. Prioridad, la interconexión eléctrica. Efectivamente, le mandamos una correspondencia al presidente Petro para que conociera la problemática que vive hoy el departamento en el tema energético y las afectaciones que hacen también con los cortes de energía ISA por muchos días continuos, que sin duda eso afecta la economía del departamento de Arauca. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, dijo que se le solicitará al Ministerio de Minas que les entregue detalles de las torres de energía que se encuentran en alto riesgo. Lo que le vamos a pedir en esa reunión al Ministerio de Minas es que se revise cómo va el trabajo de esas torres realmente y que nos den un informe al departamento de Arauca. De la misma manera también le vamos a pedir que se revise el tema de la construcción de la línea entre Arauca y Yopal para que tengamos una segunda opción en el tema energético. Y de la misma manera tendremos otra reunión a las 11 de la mañana con Colsanitas para revisar el tema de cómo se está atendiendo la gente, qué ha pasado, qué no se ha ampliado la planta de personal para atender a los usuarios. Y de la misma manera tendremos a las 2 de la tarde una con la 9 PS para trocar los temas. Es de anotar que a esta reunión nos acompañarán los diferentes secretarios de las diferentes dependencias junto con la gobernadora encargada del departamento de Arauca. La líder política dio a conocer que diputados del departamento de Arauca la acompañarán a esta importante reunión. Van a asistir el diputado Hernando Pozo Parales, el diputado Kendi, la suscrita y la gobernadora del departamento de Arauca. Y por los secretarios están por confirmar quienes asistirían. También aseguró que el gobierno nacional está dando respuestas de inmediato a los oficios que han sido erradicados. Bueno, nosotros consideramos que este trabajo que se viene haciendo y tengo que reconocer que este gobierno contesta muy rápido los oficios y las informaciones. Pues se aterra a uno que está contestando más rápido la presidencia de la república que las instituciones aquí en el departamento de Arauca, lo que tiene que ver con la información. Por eso lo importante de esto no es solo hablar con los ministros, es que nos resuelvan la problemática que hoy tenemos y consideramos que ese es un punto importante porque con las GPS nos vamos a reunir con sus gerentes para revisar este tema. Los diputados se reunirán con el gerente de la empresa de energía Arauca antes de viajar a la ciudad de Bogotá. Sí, mire, es importante manifestar dos cosas. Ahorita tengo una reunión con el gerente de NELAR para acordar ese oficio que se va a erradicar, pero lo que vamos a pedir también. Pero de la misma manera yo quiero reconocer aquí el trabajo que viene haciendo ese comité de ciudadanos que también gracias a la información que ellos nos han facilitado, pues se pudo hacer la proposición a nivel nacional y mañana vamos a ser escuchados. La gobernadora del departamento de Arauca les confirmó que estará en estas importantes reuniones con funcionarios del gobierno nacional.